¿Te gusta el esquí y la montaña? Lo tengo claro, Sportwell es mi tienda. Gracias Yolanda por tu recomendación. Nieve que no ha aparecido en nuestro territorio, pero que sin embargo los esquiadores pueden encontrar en el Pirineo. Hoy nos encontramos en Valdeltormo, localidad famosa por su vino, por su aceite de gran calidad y por sus almendras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo otra vez estable el que vamos a tener este fin de semana. Tiempo seco, tiempo anticiclónico. Las nieblas levantarán gracias a un viento que vamos a tener hoy. Mañana parará, entonces se pueden volver a echar encima, pero el domingo otra vez los vientos del oeste mantendrán a raya las precipitaciones y la niebla. Todo lo más, en zonas de Caspe, en zonas de Zayla o de Ijar, podrían persistir bancos de niebla localmente, como digo, persistentes. Estamos pues a las puertas de un enero que probablemente batirá récords por ser uno de los eneros más cálidos de la historia. También más secos y este fin de semana, de hecho, no lo he comentado, pero las temperaturas volverán a subir. Y para finalizar, ya saben, el refrán del día. Hoy es San Valero, así que ya saben que San Valero es ventolero. Bueno, será el domingo más ventolero. Hoy los vientos estarán más en calma. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Te gusta? Yo me lo llevo para esta temporada.